¡Suscríbete! ¿Por qué una unidad de combate bien adiestrada ignoró las reglas de compromiso cuando tenía órdenes simplemente de proteger la embajada? Esto es una cinta del sistema de seguridad de la embajada. ¿Y si la multitud iba armada? ¿Y si dispararon ellos antes? Olvide esta cinta. No quiero declarar al respecto. No quiero que exista. No tenemos a nadie que respalde su caso. Porque todos mis testigos están muertos. La multitud frente a la embajada no iba armada, ¿no, coronel? ¡Sí, iba armada! ¡Estaban matando a mis marines! ¡Abran fuego! Ocultar pruebas no es menos grave que acusar a mi cliente de asesinato. ¿Esa es una amenazada? Sí, señor. Reglas de compromiso.